Bienvenidos a Cuerpo Sano, Mente Sana. En el video de hoy vamos a hablar del estreñimiento, un problema muy grande para quienes lo padecen que puede ser muy grave si perduran el tiempo. Veamos cuáles son las razones y cómo solucionarlo. Cuando tenemos estreñimiento, lo que está principalmente afectado es el movimiento muscular que empuja las heces hacia afuera. No tratar este problema puede tener problemas muy graves ya que las heces en el intestino empiezan a producir tóxicos que crean un ambiente favorable para el cáncer y otras enfermedades. Veamos de qué manera podemos aliviar el estreñimiento. Consume magnesio. Es ideal como relajante muscular por lo que va a permitir que los músculos de las paredes del intestino se relajen y puedan cumplir su función. Consume potasio. Trabaja en conjunto con el magnesio promoviendo el movimiento del sistema nervioso, el cual ayuda a aliviar el estreñimiento. Consume abundante agua. Si al cuerpo le falta agua, va a intentar extraerla de los alimentos provocando heces fecales muy sólidas que dificulta el movimiento del intestino. Cuida tu alimentación. El estreñimiento es causado por un sistema nervioso excitado que produce una fuerte contracción de estos músculos intestinales, por lo que es fundamental que la alimentación no altere más este sistema. Por lo tanto, es clave evitar carnes rojas, carnes de cerdo, grasas y sal. Consume semillas de lino. Tiene un alto contenido de fibra, ácido graso, omega 3 y ligeras propiedades laxantes que pueden ayudar a mejorar el movimiento intestinal. Una cucharadita de semillas molidas tiene 2 gramos de fibra. Algunas personas prefieren poner en remojo una cucharada de semillas de lino en un vaso de agua, dejarlo reposar toda la noche y beberlo a la mañana siguiente en ayunas. Estos son algunos consejos para que puedas aliviar el estreñimiento, pero también para que pienses cómo evitar este problema a largo plazo. Siempre que sigas estos consejos de forma cotidiana, vas a evitar exponerte nuevamente a este problema tan molesto, doloroso e incluso peligroso para tu salud. En nuestro canal nos preocupa la salud y apostamos a ayudar con consejos fundamentales para mejorar la calidad de vida. No te pierdas nuestros videos, vas a encontrar no solo consejos para una buena alimentación, sino también un estilo de vida. Nos vemos en el próximo video.